Quería hacer una manifestación pública y aclaración a unos temas. El decreto 0304 del mayo 31 del 2021 establece por el cual se adoptan garantías para la construcción de acuerdos. Se institucionaliza la mesa de diálogo en el Distrito Especial Deportivo, Cultural y Turístico y Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali en el marco del paro nacional del 28 de abril del 2021 y se dictan otras disposiciones. En este decreto de la Alcaldía de Cali lo único que se establece es un estatus a un grupo para que dialogue e interactúe en una mesa. ¿Con quién? Con la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y con los mediadores, iglesia, así también como la Secretaría de Bienestar Social. En una mesa dedicada a desactivar el conflicto en aplicación a la resolución alternativa de conflictos. El estatus es de negociación, pero en ningún momento, en ningún momento este decreto está diciendo que se autoriza violar la ley. Violar la ley ni menos el Código Penal, ni menos los derechos fundamentales y derechos humanos como la libre circulación. No se va a permitir que personas malintencionadas estén utilizando el decreto para alegarle a las autoridades y para confrontarlos y decirles que es que no pueden utilizar ni quitar los puntos porque eso no es cierto. El decreto les dio un estatus de negociación para sentarse en una mesa a solucionar problemas estructurales de tipo social. En ningún momento los autoriza a cometer delitos. Gracias. Gracias por ver el video